Desde siempre perrona, la reina de México Desde que me dejaste, la ventanita de tu amor se me ceba Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me ceba Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar tu corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu amigo en la noche de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Desde que me dejaste, la ventanita de tu amor se me ceba Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me ceba Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar tu corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, ser tu amigo en la noche de frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena